Hola, Juan, buenos días. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy bien. Preguntarte si consideras una ventaja física el hecho de que el Villarreal, bueno, anoche jugase la Copa del Rey, hubiera que jugar también el tiempo extra de la prórroga, al final perdió. Bueno, si para vosotros, que podéis estar preparando el partido durante toda la semana, ¿considerais una pequeña ventaja contra un equipo potente con el Villarreal? Bueno, sabemos la calidad que tiene el Villarreal, ayer tuvieron un partido bastante intenso y más con la prórroga, pero es un equipo que tiene una excelente plantilla y saben jugar también este tipo de partidos a cada tres, cuatro días, entonces creo que más que ventaja es centrarnos nosotros en nuestro trabajo y a partir de ahí saber que es un equipo que si está entre los primeros es porque está haciendo bien las cosas, es un equipo que está muy bien estructurado, entonces nosotros estamos pensando en cómo preparar el partido, que esta semana ha sido bastante buena y pensar en dejar una muy buena imagen y competir con excelente actitud que es innegociable y a partir de ahí pues pelear por la victoria. Bueno, es algo que muchas personas desde afuera, debido al tema COVID y eso no pueden ver o enterarse de cómo está el equipo, pero el equipo está muy centrado, sabemos de la necesidad de la victoria que hay, pero me tiene contento a nivel personal ver a los compañeros que compiten en los entrenamientos, de que quieren hacer lo que el profe dicta, de que el grupo es bastante aplicado y creo que merecemos la victoria, pero para merecerla también hay que seguir trabajando más de lo que se viene haciendo, entonces con lo que hemos laborado esta semana, creo que pinta bien para el fin de semana, ya ahora toca reflejar todo lo que se ha hecho esta semana, pues el día sábado, pero el equipo mantiene la fe, mantiene la esperanza, tenemos dos partidos más contra dos rivales bastante complejos, pero se puede sumar también y los equipos que están por encima de nosotros están a uno o dos puntos, entonces es cuestión de salir con todo como lo hemos venido haciendo en los anteriores partidos para llevarnos la tan alegrada victoria. Hola, buen día. Es verdad que llevas poquito en el ECHE, pero recuerdo que tras el partido frente al Valladolid dirías que quizás para tu gusto, había faltado al equipo jugar en campo contrario, tener más empuje, no sé si esta forma de jugar que tiene el ECHE, sacando pelotas jugadas desde atrás, ¿crees que es lo que le viene mejor al estilo del equipo? Y sobre todo, tratándose, entiéndemelo yo, el ECHE de un equipo pequeño en la primera división, no sé si crees que para poder jugar más cerca de portería hay que buscar otro tipo de soluciones. Gracias. Bueno, nosotros somos, o creo que la obligación de nosotros es ser futbolistas obedientes a lo que dicte el míster, si él considera que es lo mejor para el equipo, el sacar el balón jugado desde atrás, en algunas ocasiones de partido pues tenemos que hacerlo, y si él considera en otras de que por ahí se haga un fútbol más directo, también lo haremos, dentro de que nosotros en el terreno de juego somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Creo que a estas alturas y al nivel en el que estamos, lo que dicte el míster hay que aplicarlo siempre y cuando se den en las oportunidades de juego, pero de ahí a realizarlo creo que el jugador tiene mucho que ver en tener buena toma de decisiones y creo que lo más importante más allá de hacer un fútbol directo o con salida de balón es de que siempre se entregue bien la pelota, de que siempre se esté pensando en darle un buen pase al compañero y creo que el tener una buena actitud y hambre de querer competir y de querer ganar, a partir de ahí pues lo otro va saliendo con naturalidad y la confianza que tenga el jugador, que creo que a esta altura y a este nivel pues el jugador debe tener confianza en sí mismo, más la que por ahí le dé el míster, pero con lo que he visto yo en el tiempo que llevo acá, la confianza del míster está depositada en todos, entonces ya es cuestión de que nosotros hagamos el trabajo. Turno para Cristian Ejea, un líder titana. Hola, yo soy Juan Pérez. Hola. Sí, te vuelvo, nos vemos. Adiós. Hola, bien. Y ya tengo que preguntar un poco, es que esta semana se han entrenado por viernes, y esta vez yo ya vi el entrenamiento de leche y los entrenamientos durante toda la semana para hacer tachar al día real y revertir en situaciones y quizás llegar más a área contraria. Y luego la segunda pregunta que quiero ponerte es si creéis que hay un análisis comparativo con los árbitros, porque os sacan enseguida tarjetas y cuando hay algún tipo de duda, pues enseguida faltan contra la leche. No sé si es algo que veo yo solo o también lo pensáis dentro del vestuario, porque el míster también ha hecho alusión alguna vez. Gracias. Bueno, ya la preparación de partido que tenemos frente al rival, pues, obviamente no te la voy a decir, pero es buena. Hemos analizado al rival y lo que el míster ha preparado creo que viene a ser lo correcto para el tipo de rival que vamos a enfrentar. Y creo que más allá de la preparación, es importantísimo la disposición que están teniendo los compañeros para la necesidad de la victoria que hay. Pero creo que no debemos enfocarnos tanto en el tema de que hay que ganar sí o sí y sumar, sino es de hacer el trabajo con naturalidad, con amor, con pasión, y a partir de ahí, pues, ya el resultado va a llegar. Es importante que los jugadores, y se ve reflejado, porque lo he visto en estos tres partidos que he estado, de que los jugadores, los compañeros terminan demasiado cansados porque se han dejado todo en el campo. Entonces, ver a los compañeros así es satisfactorio y el tema de los resultados, pues, ya llegará. Frente a la otra pregunta, pues, ¿qué ha hecho del arbitraje? Pues, ya al final, cada árbitro es diferente. Hay unos que son más tarjeteros que otros, unos que son más precipitados, otros que comunican más con los jugadores. Entonces, el partido pasado nos ha tocado uno que al minuto dos ya en una falta ha sacado amarilla. Bueno, cada uno pita de la manera que quiere pitar y nosotros debemos enfocarnos en nuestro trabajo. Turno, para Adrián, día, día de hoy. Hola, yo, Juan, muy buenas. Hola, Adrián, buenas. Quería preguntarte, después de tres partidos con la camiseta de el ECH, ¿cuáles son los problemas que teníamos detectas que tiene el equipo, por los que lleva tres meses sin ganar y está penúltimo versificado? ¿Qué posibles soluciones crees que podrían aplicarse para ello? luego también preguntarte ¿qué mensaje de optimismo se podría mandar de cara a la situación tan difícil que se está atravesando y cómo están el vestuario después del cierre de la verdad invernal en que se esperaba más refuerzos al millón pidió hasta seis y solo han llegado dos y si alguien incluso se ha dirigido a vosotros para hablar de que se está intentando rastrear el mercado de poderse el paro Bueno, al nivel de optimismo ya nosotros, y creo que lo he dicho varias veces, el equipo tiene muy buena actitud, no ha bajado los brazos ni lo va a hacer tenemos fe en nuestro trabajo y en lo que se está haciendo de cara a lo que me preguntas tú, de pronto cosas para mejorar y cosas buenas para mejorar creo que debemos fortalecer un poco más la portería en cero y a partir de ahí pues seguir haciendo lo que dicta el míster y al nivel positivo pues de que el equipo no se ahorra nada tiene una excelente actitud no deja de ser positivo y tiene fe en seguir haciendo las cosas bien para que lleguen los resultados positivos frente a lo de los fichajes pues ya es algo que no me incumbe a mí ya con los jugadores que hay más los refuerzos que han llegado el caso de Gazzaniga y mío pues ya nos toca aportar la experiencia que tenemos el fútbol que tenemos y y y sacar el objetivo adelante pero no obsesionarnos con sabemos la necesidad de la victoria pero no obsesionarse con eso sino dejarse el alma en cada entrenamiento en cada partido y y ya entraremos a calificar ya entraremos a a a otras partes pero pero creo que es lo primordial de dejarlo todo por la camiseta por la ciudad y y el mensaje de optimismo pues creo que ya lo lo he dado las veces que que he tenido la oportunidad de hablar porque lo siento dentro del dentro del vestuario de que la gente está comprometida y con muchos deseos de sumar de a tres turno para Carles Figueroa de la Junta si buenos días yo Juan hola Carles quería preguntar dos cosas primero hablas de optimismo pero tú lo has vivido cuando los resultados no llegan puede el futbolista no reaccionar igual en el terreno de juego estar un poco que no no saca su fútbol si se llama el estado de ansiedad o de pánico tú no jugaste esa temporada que no estaba mencionada jugaste muy poco pero viviste esa fase del Giona que estuvieseis también muchos partidos sin ganar y al final llegasteis a un descenso ¿qué crees que puede ser diferente en este caso con tu experiencia ahora y que después pasas la leche para que no jugase eso? Gracias bueno respecto a a cómo tome el jugador la presión o el no estar ganando o llevar partidos sin sumar de a tres eso ya va en cada uno y creo que cada jugador si tiene una excelente actitud por más de que no se le estén dando las cosas eso contagia a los compañeros y creo que un buen líder un buen compañero de vestuario pues siempre tiene que estar comentando cosas positivas siempre tiene que estar viendo en qué poder ayudar al equipo para sumar y creo que eso se está haciendo acá de pronto hay que hacer más énfasis en eso respecto a lo que me dices de lo vivido en Girona pues lastimosamente debido a la lesión que tuve no pude estar durante esos partidos pero hice mi trabajo en el vestuario y fuera del campo de ser un futbolista optimista de ser líder de contagiar a mis compañeros de con un trabajo con trabajar con alegría y y cuidar los detalles que que al final pues eso eso dice mucho lastimosamente pues no se dio por diferentes circunstancias la permanencia del equipo pero pero bueno sé lo que es estar en en primera sé lo que es estar en esta circunstancia entonces con lo que con lo que he vivido con la experiencia que tengo respecto a estas situaciones pues la estoy aplicando ahora mismo acá y espero de que eso pues sea una ayuda para el equipo y cerramos con Vicente de innovación adelante Vicente hola buenos días hola Vicente quería preguntarte por aunque ya mis compañeros están apuntados por casi todo pero por cómo es cómo se vive el ambiente dentro del banquillo sé que por la situación del COVID y demás pues las reuniones son imposibles en el sentido de que haya más camaradería entre los compañeros pero cómo cómo está viviendo lo que es el vestuario cómo está viviendo la situación a nivel anímico cómo se siente sentir respaldado por la propiedad o sentir respaldado por el entrenador bueno es es algo que ya bastante lo he contestado desde mi llegada acá a Elche y ahora que he tenido la oportunidad de jugar los tres partidos no sé cómo se viva como dices tú en el banquillo porque gracias a Dios no he tenido la oportunidad de estar ahí y cuando me toque estar pues estaré apoyando pero pero no no sé cómo lo vivan los compañeros pero sé que están siempre a disposición y y están siempre positivos para cuando les toca ayudar al equipo dentro del terreno de juego no sé si más allá de que sea banquillo de pronto te quieras referir al vestuario pero ya eso lo he lo he contestado anteriormente de que la gente está unida sabemos lo que nos estamos jugando y a partir de ahí pues ahora es donde hay que sacar la casta y y aplicar todo la experiencia que se tiene no sólo al nivel futbolístico sino también al nivel de persona no no no